¡Suscríbete! Señoras y señores, broches, acción y dice... ¿Cuál es el quinto sentido? Pista, oído, tacto, olfato y... Sergio, justo. Correcto. Además de blancos, la sangre tiene glóbulos de qué otro color? Bárbara. Rojos. Rojos, sí, correcto. ¿Cuál es la sustancia más abundante en el cuerpo humano? Ramiro. Agua. El agua, correcto. ¿En qué parte del cuerpo se especializa un otorrino laringólogo? Laura. En el oído. ¿Y qué más? Y la laringe, todo lo que es garganta. ¿Y qué más? Boca, garganta y nariz. Correcto, era nariz, garganta y oído. ¿Es correcto, escribana? Sí, me dicen que está ok. Perfecto, sigan con los broches. Según la canción de Shakira, ¿qué partes del cuerpo no mienten? Bárbara. Ojos. ¿Eh? Ojos. Las caderas, señorita. Los ojos también. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el hueso húmero? Laura. En el brazo. Bien, correcto. Estamos con todas preguntas del cuerpo humano. Atención, ¿qué sucede con nuestros ojos cuando estornudamos? Se cierra. Ramiro. Se cierra. Sí, correcto. Lo cerramos. ¿Cómo se llama el aparato artificial que genera impulsos eléctricos para ayudar al corazón? Laura. Marca paso. Sí, correcto. Dos últimas. Atención. ¿Con qué órgano del cuerpo se suele identificar a la banda de rock and roll los Rolling Stones? Laura. Con la lengua. Sí, mamita. Última. ¿Qué dura sustancia es la que recubre los dientes? Bárbara. Calcio. ¿Eh? Calcio. ¿Eh? Calcio. No, no, Bárbara. El esmalte. Tiempo. Diez preguntas hasta acá. Final para la primera rueda de distracción de broches. Participando por 10 mil pesos en efectivo. Además de los 100 mil que vamos a brindar hoy, ustedes se pueden llevar 10 fijos el ganador de distracción. Bien, vamos a repasar los puntajes y después a contar los broches como quieran ustedes primero. ¿Qué tal, Barasi? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, Noralí. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Sugiero que primero vayamos con los broches para que esta gente no muera en vivo. Bueno. Por un lado. Muy bien. Y después hacemos el rasconto de la rueda. ¿Sí? Arrancamos por Ramiro. Perfecto. Vamos con Ramiro. A ver, contamos que uno ayude. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete. Diecisiete para Ramiro. Tomo nota. Diecisiete para Ramiro. Vamos, Rodrigo, con Laura, por favor. Vamos con Laura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Bien. A ver, Laurita, dame un planito de la carita de los cachetitos que le han quedado, pobrecita. Qué bonita. Mira como que... Botox natural. Botox natural. Bien, estamos jugando, ¿viven los demás? Sí, estamos jugando por, como si fuesen dos respuestas correctas, dos puntos adicionales de bonus track. Vamos, Noraly, con Sergio, dale. Vamos, Sergio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Dieciocho. Qué cerquita están todos. Qué parejo. Repaso. Diecisiete, Ramiro. Diecinueve, Laura. Dieciocho, Sergio. A ver, Bárbara. Se muere, se muere. Ahí, atrás de esos broches hay una persona. Vamos, 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 vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Y es la ganadora. Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco. Veintiuno, veinticinco.